¡Es la nueva muñeca de María Clara y JP! ¿Vamos a pasear? ¡Qué genial! Este video contiene productos de María Clara y JP. ¡Ay! ¡Oye, es el cumpleaños de María Clara! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡JP! ¿Qué pasó, María? ¡Oye, es el cumpleaños de María Clara! ¡Qué genial! ¡Tenemos que celebrarlo! ¡Vamos! ¡Vamos allá, María! ¡Está durmiendo! Entonces debemos preparar una fiesta sorpresa para ella. ¡Qué gran idea, María! ¡Vamos! ¡Yo amo las fiestas! ¡Yo amo las fiestas! ¡Yo amo las fiestas! ¡Qué pastel tan lindo, María! ¡Tengo hambre! ¡Este pastel debe estar delicioso! ¡Me lo voy a comer! ¡JP! ¡No puedes comerte el pastel! ¡María, pero es que necesito probarlo antes de la fiesta! ¡JP! ¡Dame ese pastel ahora! ¡María, necesito probarlo! ¡No, JP! ¡Suelta! ¡Quiero probarlo! ¡Dámelo, JP! ¡Dámelo! ¡Lo voy a probar! ¡No! ¡No, lo voy a probar! ¡Oh, no! ¡María! ¡No lo puedo creer! ¡Arruinaste el pastel! ¿Qué dices? ¿Que yo lo arruiné? ¡JP! ¡Te querías comer el pastel antes de la fiesta! ¿Y ahora qué vamos a hacer, María? ¡Ya sé! Voy a preparar otro pastel ¡Y tú te encargarás de hacer toda la decoración de la fiesta! ¡Genial! Voy a preparar la mejor fiesta para María Clara ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡JUJU! ¡No, no, 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 no! ¡Felicidades! ¡Miren! Conseguí hacer esta florecita Creo que a María le va a gustar ¡Hola, chicos de YouTube! ¡Guau! ¡Está quedando lindo! ¡Mira! Traje algunas paletas y caramelos de María Clara y J.P. ¡Qué delicia, María! ¡Puedes dármelas para ponerlas en la mesa! ¡Yummy! ¡Terminé! ¡Ahora solo falta el pastel! ¡Oh, no! ¡Me descuidé un poco y rompí el florero de María! Mejor quédate aquí que yo misma buscaré el pastel y lo pondré en la mesa ¡Miren! ¡El pastel quedó lindo! ¡Jejeje! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Se me olvidó la vela! ¡La voy a buscar! Muy bien, María Yo estoy terminando con los últimos globos ¡Todo listo, hermano! ¡Ya tengo la vela! ¡La pondré en el pastel! ¡Ahora llama a J.P. para que así traiga a María! Ok, entonces lo llamaré ¡Yuhuuu! ¡Hola! ¡J.P. trae a María! ¡Hoy es su cumpleaños y está todo listo! ¡La fiesta será muy linda! ¡Listo! ¡Ya hablé con J.P. ¡Yuhuuu! ¡Yuhuuu! Puedes quitarte la venda, María ¡Guauuuu! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Así que prepararon una fiesta sorpresa para mí y la decoración quedó linda ¡Muchas gracias! ¡Felicidades por tu cumpleaños, María! ¿Vamos a picar el pastel? ¡Vamos! ¡Cumpleaños, Félix! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, María! ¡A ti! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Es la mejor fiesta que me han hecho en la vida! ¡Con nada, María! ¡Y ahora vamos a cortar el pastel! ¡Qué bueno! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ay, mi pobre hermano! ¡Aún no ha podido comer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y el primer pedazo, como siempre, ¡va para los suscriptores! ¡Ay! ¡Y el segundo pedazo va para mi hermano favorito que es JP! ¡Muchas gracias, María Clara! ¡De nada! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! Y ahora, para los muñecos más lindos del mundo. ¡Esto es mi pastel favorito! ¡Muchas gracias, María Clara! ¡De nada! ¡Muchas gracias, María! ¡Felicidades! ¡Gracias por hacerme esta fiesta! ¡Está muy rico! ¡Toma, María! Trajimos a este regalo para conmemorar que cumples 11 años. ¡Regalos! ¡Qué bien! ¡Cielos! ¡Este regalo está muy pesado! ¡Wow! ¡Esto es muy grande! ¡Y está muy bonito! ¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Es la nueva muñeca de María Clara y JP! ¡Miren qué genial! ¡Y viene con un celular! Yo llevo el celular a toda hora, chicos. ¡Se parece al mío! ¡Miren eso! ¡Viene con 14 frases divertidas! ¡Vamos a pasear! ¡Qué genial! ¡Y tiene unos zapatitos iguales a los míos! ¡Miren los que lindos son sus zapatitos! ¡También tiene un vestido idéntico al mío! ¡El celular! ¡Uy! ¡Ya está usando el celular! ¡Yo te quiero mucho! ¿Lo sabías? ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy fui para la escuela! ¡Y aprendí un montón de cosas nuevas! ¡La voz también es igual! ¡Déjame olerla! ¡Cielos, María Clara! ¡Hueles muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Miren! ¡También me regalaron el muñeco nuevo de JP! ¡Es muy bonito! ¡Déjame verlo! ¡Y es igualito a ti! ¡Miren! ¡La ropa es igualita! ¡Hasta los zapatos! ¡Miren los audífonos! JP, de esta forma te ves más bonito. ¡Eres muy divertido! ¡Oh! ¡Tú también eres muy divertido, JP! ¡Miren sus zapatos! ¡Son muy bonitos! ¡Son iguales a los míos! ¡Una caja registradora! ¡De María Clara y JP! ¡Genial, María! Ahora podemos jugar al mercadito. ¡Sí, JP! ¡Viene con billetes, monedas, tarjeta de crédito, productos, esta caja registradora y una cestita! ¡Es genial! Prácticamente el kit completo. ¡Y funciona de verdad! ¡Con calculadora incluida! ¡Funciona a la perfección! ¡Voy a guardar aquí las moneditas! Los billetes van aquí... Los billetes van aquí... La voy a cerrar... Así no la pueden abrir. Voy a escanear... Y usar la tarjeta de crédito. ¡Compra perfecta! También recibí los muñecos de peluche de María Clara y JP. ¡Miren cómo son de suavecitos! Y pueden hablar, chicos. ¡Miren! ¿Me podrías contar una historia? Y el de JP... ¡Tengo mucho sueñito! Y pueden hablar entre ellos. ¡Miren esto! ¡Yo soy JP! ¡Y yo soy María Clara! ¡Miren! ¡Son slimes de Jelelé! ¡De María Clara y JP! ¡Ve! ¡Wow! ¡25 colores diferentes! ¡Vamos a abrir este de aquí! ¡Wow! ¡Wow! Chicos... Tiene un olor muy bueno. Y miren... Es muy divertido... Como los slimes de nuestros desafíos... Pero ya son perfectos. Luego haces una bolita y los metes acá. ¡Ay, JP! Fue el slime, María Clara. ¡No sirvió! Ahora déjame voltear la caja aquí para que sea más fácil. Ya que el micrófono apareció, ¡vamos a jugar! ¡Miren qué genial! ¡Un micrófono de María Clara y JP! Puede conectarse al celular... Y funciona. ¡María Clara! ¡Miren! ¡Suena de verdad! ¡María Clara y JP! ¡Todo el día junto a ti! ¡María Clara y JP! ¡Junto a ti! ¡Vamos al próximo! Y ahora tenemos aquí las miniaturas de los muñecos de María Clara y JP. ¡Miren cómo son de bonitos! ¡Hola, chicas de YouTube! ¿Están todos bien? Yo soy María Clara. Y yo soy JP. Y hoy es el cumpleaños de María Clara. ¡Hey! Y ahora tenemos aquí un patinete. ¡Miren qué bonito! Y tiene luces, María. ¡Miren! ¡Es verdad! ¡En las rueditas! Y también viene con una cestita para que puedan llevar el agua. Y ahora tenemos aquí más instrumentos. ¡Miren qué genial! Esta es una guitarra eléctrica, María. ¡Y mira este teclado! Voy a tocarla, María. Este de aquí es mi teclado y toca de verdad. Y ahora tocaré con los ojos cerrados. ¡Cielos! ¡Próximo! ¡Mira, JP! ¡Es una carpa! ¡Qué genial! ¡Muchas gracias! ¿Crees que cabemos los dos ahí adentro? Yo creo que sí. Cielos, pero viene muy compacta ahí adentro. ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabe hasta mi cabeza! Chicos, muchas gracias por esta fiesta. ¡Me encantó! Y también amé todos los regalos. Son muy bonitos. Y también gracias a todos los que nos siguen en Instagram. Esto es todo, queridos amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Eh! JP, ¿quieres jugar conmigo? Vamos, trae mi muñeco. ¡Hola, JP! ¡Hola, María Clara! ¿Vamos a jugar? ¡Vamos! ¡Mira cómo estoy aprendiendo piano! ¡Yo estoy aprendiendo guitarra! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡María! ¡Tendré un regalo! ¡Tendré un regalo! ¡Tendré un regalo! ¡Sí! ¡María Clara está envolviendo mi regalo! ¡S headset, fiesta, 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 fiesta! ¡¿Qué ware ese! ¡Por favor! ¿¡ explaines! ¡Hola! ¡Soy Chao! ¡Viva! ¡Chao! ¡Me encantó la fiesta! ¡Oh! ¡Sí! ¡Está envolviendo mi regalo! ¡Yepi! ¡Nala! ¡Traje un regalito para ti! Oye, ¿este regalo no es para mí? ¡Vaya qué hermosa eres! Toma, esto es para ti. ¡Hay muchos juguetes aquí! Toma, Nala. Quédate aquí. ¡Hola, J.P.! ¡Mira lo que traje! ¡Gracias! ¡Es mío! ¡No! ¡Esto no es tuyo! ¡Es mío, María! ¡J.P., suéltalo! ¡No, J.P.! ¡Esto es de María Clara! ¡J.P.! ¡Ah! ¿Es tu cumpleaños? ¡No! ¡Tu cumpleaños no es hoy! ¡Hoy es sábado! ¡Tu cumpleaños es mañana, J.P. ¡Ah! Voy a dormir temprano para que sea mañana. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, J.P. ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños! ¡Yahú! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bien! ¡No lo olvidaron! Aquí tienes tu regalo, muñeco de J.P. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Me encanta el regalo! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué cachorritos tan bonitos! ¡Papá! ¡Yo quiero uno! ¿Un cachorro? ¡No! ¡Da mucho trabajo! ¡Papá! ¡Tengo los ahorros de toda mi vida! ¡Por favor! ¡Yo la voy a cuidar bien! ¡Ah! ¡Me está bien! ¡Horra! ¡Vamos a escoger a mi nueva mascota! ¡Mira, papá! ¡Ay! ¡Cómo va a ser tan lindo! ¡Yo prefiero a este! ¡Me gusta mucho! ¡Ay, sí! ¡Su cara es bonita! ¡Ah! ¡Este! ¡Qué lindo! ¡Ay, papá! ¡Quiero todos los que vimos! ¡Hija! ¡Sólo puedes escoger uno! ¡Ah! ¡Mira este! ¡Papá! ¡Yo quiero este! ¡A mí también me gusta! ¡Vamos a comprarla! ¡Oye, papá! ¡Ya llegó! ¡Ay, qué bonita! ¡Oh, pero mira qué bonita! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ay, papá! ¡Cómo es que es tan linda! María, ¿no te gustaría ponerle un nombre? ¡Me gustaría ponerle Nala! ¿Qué te parece? ¡Adora ese nombre, hija! ¡Gracias, papá! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ok! ¡Ah! ¿Qué? ¡Yo quiero ir afuera a pasear! ¡Ok! ¡Ve mi niña! ¡Ve mi niña! ¡Siempre recoge las cacas de tus perros! ¡Ew! ¡Ah! ¡Ew! ¡Buenos días, Nala! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, bebé! ¡Shh! ¡Nala! ¡Papá está dormido! ¡Tienes que hacer silencio! ¡Shh! ¡Ven acá, bebé! ¡Nala! ¡Esta es tu camita! ¡Wow! ¡Nala! ¡Ah! ¡Qué cama tan cómoda! ¡Ay! ¡Qué bueno que te gustó, Nala! ¡Pero tengo mucha hambre! ¡Ay! ¡Qué bonita eres! ¡Ven! ¡Un abrazo! ¡Nala! ¡La comida está servida! ¡Vaya! ¡Tenías mucha hambre, ¿no? ¡Nala! ¡Este va a ser tu baño! ¡Tengo que limpiar toda esta basura! ¡Vaya! ¡Ya es hora de que haga la tarea! ¡Silencio, Nala! ¡Necesito concentrarme! ¡Nala! ¡Nala! ¿Cómo te lograste subir aquí? ¡Quiero ir afuera a jugar! ¡Ay, Nala! ¡Ahora no puedo! ¡Tengo que hacer mis tareas! ¡Oye, María! ¿Cómo has estado? ¡Papá! ¡No he podido concentrarme en hacer las tareas! ¡No hay problema! ¡Yo juego con ella! ¡Ven, Nala! ¡Ven! ¿No? ¡Chao, Nala! ¡Muchas gracias, papá! ¡No te preocupes, hija! ¡Estudia mucho, ¿sí? ¡Nala! ¡Nala! ¡Aquí! Mira, papá, tengo una lista de tareas para cuidarla Yo me encargo de sus baños y de recoger sus cacas Tú vas a comprarle la comida y la sacas a pasear ¡Fantástico, María! Es importante que todos ayudemos Así es Esto es todo, queridos amigos Esperamos que este video les haya gustado Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Chao, amigos! ¡Nos vemos en el próximo video!